Item almohadilla SCP-127 Clasificación del objeto seguro Procedimientos especiales de contención SCP-127 no es considerada más peligrosa que un arma de fuego de su mismo tipo. Sin embargo, debido a sus extraordinarias propiedades, se mantiene en el almacén de armas C-7 donde es suspendida en agua rica en calcio y proteínas cuando no está en uso. Durante este tiempo, solo el equipo de investigación asignado a SCP-127 tendrá autorización de acceso a ella. Descripción SCP-127, a primera vista, parece ser una ametralladora AMP-5K estándar. Las pruebas han revelado que aparte de la cubierta exterior de acero, la totalidad del arma de fuego está orgánicamente viva. La munición del arma inicialmente parecería estar hecha de dientes similares a los humanos. Sin embargo, pruebas de ADN de las balas resultaron no coincidentes con ninguna especie de la Tierra. SCP-127 presenta dos configuraciones semiautomático y totalmente automático. Un gemido audible se puede sentir cuando se cambia entre las dos. Cuando se descarga la recámara del arma por lo general 60 tiros, toma de 3 a 5 días para que vuelva a crecer un nuevo suministro de municiones. Los intentos de retirar el cargador han resultado en fracasos, este parece permanentemente conectado al arma. En estos momentos SCP-127 no parece ser capaz de reproducirse. Los escaneos no han mostrado aparentes órganos reproductores y no requiere ningún sustento más allá del agua, el calcio y las proteínas. SCP-127 fue encontrado originalmente en la casa del señor. El señor fue encontrado muerto de un ataque cardíaco en la noche del 17 de noviembre de 1991. Informes forenses indicaron que el señor murió alrededor de la medianoche del 8 de noviembre, pero no fue notificado desaparecido sino una semana más tarde. No se encontraron complicaciones o circunstancias inusuales que conduzcan a la causa de su muerte. Debido a su extensa colección de armas, la ATF y el FBI fueron notificados para recoger sus armas. SCP-127 fue descubierta durante su prueba y catálogo, e inmediatamente recolectada por agentes de SCP. Anexo reclasificado como seguro el 199.